Los derivados son considerados los instrumentos financieros más complejos del mercado y sin embargo son muy populares. El valor de estos instrumentos financieros se deriva del desempeño del precio de otro activo que es denominado activo subyacente. Hay varios tipos de activos subyacentes como por ejemplo una acción, una cesta de acciones, un valor de renta fija, divisas, materias primas, índices bursátiles, entre otros activos. El derivado no tiene un valor intrínseco, su valor se origina en las subidas y declives del valor del activo subyacente. Algunos tipos de derivados son futuros, opciones, warrants, certificados, contratos a plazo o forwards, contratos de permuta financiera o swaps y CFDs o contracts for difference. En este video vamos a hablar con más detalle de futuros, forwards y opciones. Los derivados pueden ser negociados de diferentes formas, en mercados organizados a través de la bolsa, en mercados no organizados como el OTC, over the counter, que puede ser a través de un intermediario o directamente con el emisor. Los tres mercados de derivados más grandes del mundo son Eurex, la bolsa de Nueva York y el CME, o el Chicago Mercantile Exchange. Un derivado puede utilizarse tanto para cobertura de riesgos o para especular. En términos simples, un derivado es un contrato a plazo en el que se establecen todos los detalles en el momento del acuerdo y el intercambio efectivo ocurre en un momento futuro. Primero vamos a ver cómo funcionan los derivados para cubrir riesgos, o hedging en el inglés del lenguaje financiero. Supongamos que un agricultor en Boyacá quiere cubrirse contra el riesgo de la fluctuación del precio de la papa. Antes de la cosecha, quiere asegurarse de poder vender en, supongamos, seis meses, una tonelada de papa en tres millones de pesos. El agricultor puede comprar un derivado, por ejemplo, el futuro, que le garantiza el derecho de vender la tonelada en tres millones de pesos. Su contraparte puede ser una fábrica de papas fitas, que quiere proteger contra aumentos en el precio de la papa. Si, por ejemplo, en seis meses la tonelada de papa baja a dos millones y medio, el agricultor hizo un buen negocio porque la va a poder vender por tres millones de pesos o por 500 mil pesos más que en el mercado. Por el contrario, si la tonelada sube a tres millones y medio de pesos, el fabricante de papas fitas hizo un buen negocio porque va a poder comprar la tonelada por tres millones de pesos o 500 mil pesos menos que en el mercado. En la especulación hay un tipo de derivado llamado opción. Hay dos tipos de opción, call y put. Una opción call le da el derecho, pero no la obligación, al inversor de comprar un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. Por este derecho, el inversor le paga una prima al emisor de la opción, ya que el emisor sí estará en la obligación de vender el activo subyacente por el precio acordado si el inversor decide ejercer su derecho de compra. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Supongamos que una acción de Apple ahora transa por 200 dólares en la bolsa de valores. Un inversor llamado Pablo especula que la acción de Apple se va a valorar significativamente en el próximo mes, ya que recientemente lanzaron la última versión del iPhone y acabó de pasar la temporada de Navidad. Pablo compra un contrato de opción call que le da el derecho de comprar 100 acciones de Apple por 205 dólares. Este es llamado el strike price. El contrato expira en un mes, esto se llama el expiration date, y tiene que pagar una prima de 5 dólares por acción. Por lo tanto, el contrato tiene un costo total de 500 dólares. Ahora supongamos que un mes después, la acción de Apple se disparó y está transando por 220 dólares. Pablo tiene dos opciones. Puede ejercer su derecho de compra con el emisor de la opción por 205 dólares por acción, e inmediatamente vender las acciones en el mercado por 220 dólares. Cada acción le costó 205 dólares, más la prima de 5 dólares. Su costo real fue de 210 dólares por acción, para una ganancia de 10 dólares, o un total de 1000 dólares con el contrato de sin acciones. Pablo también puede vender el contrato de la opción por 15 dólares por acción. Estándole los 5 dólares que había pagado de prima, obtiene la misma ganancia en 1000 dólares con el contrato de opción Kohl. Por otro lado, si un mes después de la acción se desplomó llegando a 180 dólares, la opción expira sin ningún valor, ya que Pablo no ejercerá su derecho de compra. Especulando con una opción de Kohl, Pablo limitó sus pérdidas a 500 dólares, que fue el total que pagó de prima. Una opción Put es lo opuesto a un Kohl. Le da el derecho, pero no la obligación, al inversor debe vender un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. El inversor compra una opción Put cuando especula que el activo subyacente va a bajar de valor en un futuro. El emisor del Put sí estará en la obligación de comprar el activo subyacente si el tenedor de la opción decide ejercerla. Los derivados se pueden clasificar según la firmeza del cumplimiento de las partes al suscribir el contrato. Entonces podemos clasificar los derivados como derivados con contrato firme, que se caracteriza porque una de las partes se obliga a comprar o vender a la otra el activo subyacente por el precio pactado en una fecha futura. Ejemplos de estos son futuros, que lo vimos en este video, forwards, swaps, CFDs. También se pueden clasificar como derivados con contrato condicionado, el cual no pacta una obligación, sino un derecho de compra o venta que se puede ejercer o no. Ejemplos de estos son opciones, que lo vimos en este video, también warrants y bonos convertibles. Esta es una pequeña muestra de los derivados, ya que hoy en día existen más de un millón de derivados en el mercado.